Siento calorcito dentro de mi cuerpo Siento calorcito y yo no se enloquecerá Siento calorcito dentro de mi cuerpo Que ni los doctores han podido controlar Que cosa tan rara me estará pasando Que cuando lo siento se me empiezan a bordar Siento que se sube, luego que se baja Por todito el cuerpo se termina por sudar Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Con una chica Se me sube, se me sube, se me sube Se me baja, se me baja, se me sube Siento calorcito dentro de mi cuerpo Siento calorcito y yo no se enloquecerá Siento calorcito dentro de mi cuerpo Que ni los doctores han podido controlar Que cosa tan rara me estará pasando Que cuando lo siento se me empiezan a bordar Siento que se sube, luego que se baja Por todito el cuerpo se termina por sudar Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Con una chica Se me sube, se me sube y se me sube Ay, 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 ay Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Con una chica Se me sube, se me sube y se me sube Se me sube, se me sube y se me sube Se me sube, se me sube y se me sube Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me sube Un calorcito se me sube y se me baja Con una chica Se me sube, se me sube y se me sube Se me sube y se me sube Un calorcito se me sube y se me baja Un calorcito se me sube y se me sube y se me baja Gracias.